Para convertir esta expresión a una sola raíz cuadrada, entonces primero el que está acá afuera se coloca dentro pero con exponente 2, exponente 2 porque esto es una raíz cuadrada, pero si fuera raíz cúbica pondrías exponente 3, como el 5 ya está dentro de esta raíz, acá se le coloca tal como está, sin exponente, ahora desarrollando, acá 8 al cuadrado, o sea, primero 8 multiplicado por sí mismo dos veces, sería 8 por 8, 64, ahora 64 lo multiplicamos por 5 y resulta 320, y listo, ya hemos convertido a una sola raíz cuadrada.